46 minutos pasan de las 9 de la mañana, último bloque de este tramo de desayunos informales. Ya se lo adelantaba Nico antes de la pausa, hay un grupo de uruguayos que genera tecnología apoyados en la inteligencia artificial y de esta manera han creado un asistente virtual que se llama Clovis y que permite responder preguntas de forma similar al chat GPT pero se puede usar a través de WhatsApp. La tecnología fue desarrollada por la empresa Enea que tiene varias funciones. Entre ellas, transcribir audios, hacer un resumen de lo que se dice, generar una conversación fluida, responder pedidos y crear también imágenes. Así que para conocer más sobre toda esta iniciativa recibimos ahora en estudio a Federico Comezaña que es periodista y también director de Enea. Exactamente. Bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo describís entonces qué es este chat GPT a la uruguaya? Bueno, Clovis es un agente generativo se llama, es decir, una inteligencia artificial que está al servicio de quien interactúe con él. Puede tener conversaciones, como vos decías, en diálogo absolutamente natural. Está optimizado para tener conversaciones interesantes, elocuentes, empáticas también. Y en ese sentido, bueno, le agregamos alguna funcionalidad específica ya que estaba en WhatsApp, poder agregarle alguna cuestión como eso de facilitarnos y ahorrarnos varios minutos de escuchar audios que perfectamente se podrían sintetizar en cuatro líneas de texto. Un punto que me parece importante destacar es, no es una, o corregime si le erro en los términos, pero no es una inteligencia artificial en sí misma, sino que es una interfase que se va nutriendo nutriendo de distintos desarrollos que hay, como por ejemplo el chat GPT, entre otros, y que se va sirviendo eso en función de lo que se le quiere. Hay unos siete modelos de inteligencia artificial diferentes que se encargan de cuestiones bien específicas de lidiar justamente con las tareas que tiene Clovis y está justamente en la integración de modelos, en la personalización de esos modelos, los casos de uso que hoy se están dando de estas tecnologías y que van a empezar a prosperar sobre todo en cuestión de semanas y meses. ¿Y cómo? Porque una de las cuestiones que se ha puesto muy sobre la mesa cuando apareció el chat GPT era como los datos que ayer se daban o la veracidad de los datos que ayer se daban. Por ejemplo, me acuerdo de un caso concreto de estudiantes que pidían información sobre determinada cosa para tener que evitar hacer un resumen, ponele, y que esos datos podían ser reales o podían tener errores. ¿Cómo manejan ese tema? Bueno, eso es interesantísimo porque justamente cuando nosotros nos planteábamos qué hacer con Clovis o nos planteábamos el proyecto y cuál era el objetivo, el objetivo para nosotros era universalizar el uso de estas tecnologías. Entendemos que antes, con las tecnologías anteriores, había determinadas barreras que romper. Hoy, con las inteligencias generativas, no hay barrera. Es decir, un usuario que sabe usar WhatsApp puede tener este contacto y empezar a escribirle y empezar a usarlo para cosas productivas, pero también para cosas de su día a día. Entonces, ¿qué tanto recortábamos esta realidad? ¿Qué tanto recortábamos tanto las cosas buenas como malas que puede llegar a tener la inteligencia artificial? Bueno, ahí lo que dijimos es, vamos a mantener absolutamente todo. Vamos a mantener lo más abierto posible el abanico de cosas de las que puede hablar Clovis, de lo que pueda ser Clovis, y entre ellas está justamente la alucinación, que es un problema gigante que tienen las inteligencias artificiales, que son como ese pariente que todos tenemos, ese amigo que todos tenemos, que te habla de cualquier cosa con una total propiedad, aunque no sepa nada sobre eso. Bueno, la manera en la cual están hechos estos modelos de inteligencia artificial, llevan a que no distingan entre lo que sabe y lo que no, porque saben muchas cosas, pero hay cosas que no, bueno, y eso hace que genere conversaciones que son verosímiles, pero no necesariamente reales. Entonces, ahí hay que andarse con mucho cuidado, pero entendemos que justamente en este proceso de que la gente conozca, y de hecho nos están escribiendo, nos llegó el otro día un mensaje de una señora de más de 60 y largos años, que decía muchas gracias por Clovis, esto es hermoso, hoy me siento menos sola. Y ese tipo de cosas se da justamente porque estos modelos pueden abarcar un abanico enorme de conversaciones y de temas, y lo podemos llevar para donde queramos, y muchas veces ese donde queramos no entra dentro de sus bases de conocimiento fáctico. Ahora, esas alucinaciones, voy a leer uno porque Nico nos tiró el Clovis para que juguemos, y yo jugué abundantemente, y algunas cosas me resultaron muy divertidas, algunas muy acertadas, pero algunas realmente, la voy a leer para... Adelante. No para hacerte incomodar, sino para que la gente tenga noción de lo que estamos hablando. Exactamente. Le pregunté, ¿algún político uruguayo ha estado envuelto en un escándalo sexual? Y me dice, ha habido casos, sí, de políticos, me dice, uno de los más conocidos fue el ex senador y ex ministro del Partido Colorado, Jorge Sarabia, que ni fue ministro, ni de todos los partidos menos en el Partido Colorado, ¿no? Dice que en 2012 fue acusado y condenado a prisión por haber abusado sexualmente de una menor edad. Le pido perdón a Jorge Sarabia, esto no es real, pero es lo que dice Clovis. Y luego agrega, otro caso que tuvo mucha repercusión fue el ex candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez. Le pido perdón también a Daniel Martínez, que en 2019 fue acusado de acoso sexual por una colega del partido. Ahora, yo entiendo, pero, y yo estoy prevenido de cómo funciona esto, pero otra gente lo puede leer en la casa y decir, qué espantoso Jorge Sarabia y Daniel Martínez. Es que justamente las inteligencias artificiales no lo saben todo. A ver, perfectamente se puede generar una inteligencia artificial, alimentar con contenido una inteligencia artificial basado en publicaciones, libros, artículos arbitrados, que sea capaz de cubrir la temática de, por ejemplo, la ciencia política aplicada al caso uruguayo. Eso es un caso de uso específico. Sin embargo, para eso implica todo ese entrenamiento específico. Ahora, hay justamente un error que es utilizar estas inteligencias de uso general para cuestiones de conocimiento. No es una máquina que sabe y que imparte conocimiento. Es una máquina que razona y que permite ilvanar información y generar contenidos a partir de información. Ahora, si yo le paso una nota, por ejemplo, periodística sobre determinado tema, o uno, dos, tres notas, le pido que me lo sintetice, me lo resuma, ahí sí va a ser preciso. Jugando hace poco, le pedía que me armara un soneto sobre, en clave de humor, sobre el caso astesiano, y yo mismo le pasé las tres fuentes periodísticas de las que tenía que basarse para hacerlo. Porque también el conocimiento que tienen estos modelos que usamos están limitados a finales de 2021, con lo cual los hechos recientes los desconoce. Habría que, unas preguntas sin saber nada, pero cuando alguien entra al diálogo, el primero, ¿no? Hola, o la primera pregunta, no podría venir automáticamente una especie de... Advertencia. De advertencia. ¿De qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Cuáles respuestas mías pueden ser...? Bueno, eso está dentro de la hoja de ruta. Esto es un desarrollo que lo liberamos en una etapa temprana, pero que es un desarrollo evolutivo, con lo cual vamos ajustando, vamos viendo también, justamente en función del feedback y de lo que la gente entiende, o algunas ideas que nos han llegado también de nuevas funcionalidades y demás, lo vamos a ir actualizando en la medida también en que entendamos que es de utilidad para el usuario que apuntamos. Ahora, alucina, pero no más que a vidrio la inteligencia artificial, porque a partir del mensaje que mandaste vos, yo le pedí que redactara una carta de disculpas a Jorge Sarabia por las expresiones falsas que había hecho sobre él, y me redacta una carta muy sentida y extensa, y acto seguido le pedí que, si no estaba dispuesta en esa carta también, decir que asumía su responsabilidad en una demanda civil, a propósito del error que había cometido en el caso de que Sarabia la demandara, y dice que no, que como una inteligencia artificial no puede asumir ese tipo de responsabilidades. Ahora, uno de los grandes miedos que hay con la inteligencia artificial es que se creen universos virtuales, que la gente termine por crearlos reales, y qué atractivo sería para, en fin, ya hemos visto en las campañas electorales que han habido muy sucias en Estados Unidos, en Brasil, qué atractivo sería convencer al electorado que tal candidato abusó sexualmente de una persona y fue condenado en tal año. Entonces, ese miedo lo tenemos todos, digamos, creo. A ver, sí, estoy de acuerdo, creo que como la enorme mayoría de los avances tecnológicos, los problemas no es tanto problemas que se generan a partir de la tecnología, sino que son problemas sociales que están instalados y que las tecnologías o amplifican o incluso visibilizan y es más fácil de notarlo. Las noticias falsas están entre nosotros y los panfletos, digamos, son muy anteriores incluso a la invención de Internet. Ahora, me parece que lo que hace esto es bajar las barreras de entrada a la generación de ese tipo de cosas y ahí sí puede llegar a haber un uso más generalizado, no tanto desde aparatos armados específicamente para esto, sino a través de la militancia media que empiecen a generarse este tipo de cosas. No es tecnología que existe desde hoy este tipo de cuestiones, perfectamente podría haber creativos inventando cosas y mandándolas por todos lados, pero sin duda que esto abre otro nivel para ese tipo de problemas. Yo acá, de la conversación entre ustedes, saco de conclusión, como por lo menos lo que me sirve a mí, capaz que le sirve a otras personas, es no usar esto como si fuera Google. Para eso existe Google, en todo caso, y las fuentes de información que te pueden dar las distintas páginas en las que vos confíes, pero en todo caso sí te puede servir para elaborar con fuentes que vos le proveas cosas de tu interés, por ejemplo, como lo que vos planteabas del resumen o el soneto. No solo basado en contenido, sino también basado en consignas. Mira, recibí este mail, redactame una respuesta que diga esto, esto y esto otro, y te lo va a redactar y te va a ahorrar un montón de tiempo. Armame una carta que tenga esta, esta, esta intervención. Es como un asistente, pero no es un lugar donde buscar información. Exactamente, exactamente. Por eso es que cuando lo aplicamos a tareas concretas, este tipo de tecnología nos permite justamente automatizar o incluso ampliar las capacidades que puede tener un trabajador en determinada área. Ya estas inteligencias más generales como Clovis, como puede ser GPT o puede ser VAR y algunas otras que andan en la vuelta, ya implican un salto en productividad enorme cuando se aprende a usar. Ahora, cuando se crean interfaces específicas y se recorta el universo de lo posible de estos modelos y se lo enfoca en algo específico, ahí las capacidades son infinitas y es lo que estamos empezando a ver cómo, primero, los grandes paquetes de software empiezan a incorporar estas tecnologías. Si ven lo que es Adobe Photoshop, por ejemplo, y las cosas que se puede hacer pidiéndole cosas y que modifique imágenes, es impactante, pero lo vamos a ver en todas las suites que son quizás más específicas de cada uno de los trabajos y en eso estamos hoy, aplicando estas tecnologías para hacer que justamente los trabajadores puedan hacer más cosas con su tiempo y las empresas tengan una mayor productividad. Federico Comezaña, periodista y director de ENIA, muchas gracias por venir a Desayunas. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y que pasen bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.